Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos De cada día, antes que nada, recordaros que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenemos todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enterar De los chollos, ofertas, promociones y muestras gratis Que vamos subiendo, lo cual os resultará muy útil En el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis Un enlace hasta esta entrada del blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo, de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento corda Y un vídeo explicativo en YouTube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca De esta fantástica oferta de Amazon Que nos viene para sumar cada ropa En esta ocasión con las camisetas Con estampados para hombre Que la tenemos con un 70% de descuento De los 16 a tan solo 4,80 En la descripción del vídeo Como siempre vais a tener un enlace Y si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar hasta aquí al margen izquierdo De diferentes fotografías del producto Como veis es una camiseta que está muy chula Aquí tenemos el resto de características y especificaciones Podemos ver que tiene muy buenas valoraciones Y un descuentazo del 70% ¿Cómo podemos comprar esta camiseta por solo 4,80? Muy sencillo Simplemente le tenemos que dar Hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo Seleccionamos la talla que nos corresponde a cada uno Y a continuación simplemente pues le daremos a donde pone Comprar ya A partir de ahí introduciremos la dirección de correo electrónico Contraseña, dirección de envío, datos de pago Y listo, a los pocos días lo recibiremos cómodamente en nuestro domicilio Es un producto que vale menos de 29 euros Por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío ¿Cómo podemos evitar los gastos de envío en Amazon? Muy sencillo Bien comprando productos hasta llegar a los 29 euros O por lo contrario siendo miembros de Amazon Prime Por ello en la descripción del vídeo tienes el enlace a envío Amazon Prime Y el enlace a envío Amazon Prime Student Donde te explico como conseguir 30,90 días gratis de Amazon Prime Para que durante este mes de enero te olvides por completo los gastos de envío de Amazon Y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa Que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon Como las que os proponemos en este canal de YouTube Nada más que añadir simplemente Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí como siempre En nada con nuevos chollos y ofertas Adiós 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 Adiós